No digas jamás no volveré, que nadie sabe sus caminos Después que juré no volverá, vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien, que hizo detener al viajero Porque al separarla a la distancia, digo en mi añoranza la quiero Ya no te verás al amor mi adorado, irás de mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena cantar de mi voz herida